Cosas que me hubiera gustado saber antes de aprender a maquillarme Utiliza una tinta de maquillaje si quieres tener cobertura pero que se sienta súper natural en tu piel Si quieres que el maquillaje te dure más tiempo utiliza productos en crema Utiliza tu dedo anular para que obtengas más cobertura Aplica tu rubor antes de sellar tu piel para que tenga muchísimo más pigmentación Utiliza el polvo compacto solamente donde busques más cobertura En este caso yo lo busco en las ojeras y lo concentro en esta zona También me ayuda a iluminar y me da una piel más natural que si utilizara demasiado corrector Sella tu piel después de utilizar todos los polvos para que tenga un aspecto más natural Si no te vas a aplicar nada en tus párpados utiliza la misma brocha del bronzer para dar un poquito de color Cuando vayas a aplicar tu máscara de pestañas hazlo en zig zag para que llegue a todas tus pestañas y tenga mucho más volumen Si no te vas a poner pestañas y te vas a delinear solamente hazlo en las orillas para que tus pestañas no se vean más cortitas Si vas a utilizar un labial primero rellénate todos tus labios Y toma una brocha que sea para labios para ayudarte a dar forma Deja en los comentarios si quieren parte 2